... Desperfectos, en una escuela, se voló parte del techo y la comunidad educativa pide pronta solución. Existe un riesgo muy alto para el personal y para los chicos, el alumnado, teniendo en cuenta la falta en un sector del techo del establecimiento, ¿no? Como digamos que al turno mañana se suspendió la clase y por orden de la señora ministra, se quiere dar la clase el turno tarde. Nosotros como sindicato acudimos en defensa de los compañeros trabajadores, la cual vamos a pedir que se suspenda la clase hasta que haya una solución definitiva para el establecimiento. El riesgo personal que corren los compañeros y el alumnado es muy alto y debemos resguardar la situación para que los compañeros no sufran algún accidente, ¿no? En realidad los problemas de calefacción que tiene el colegio ya es data de hace mucho, mucho tiempo. La biblioteca del establecimiento no está funcionando hace muchos años, no es de este año en particular porque el sistema de calefacción no funciona y sobre todo todo un ala del colegio no está teniendo calefacción, pero lo que dice el compañero acá, que es sobre todo mucho más grave, porque no es solamente por falta de calefacción, sino porque ya corre peligro la integridad física de los alumnos por sobre todo y de los compañeros trabajadores, tanto docentes como no docentes, el problema del techo es algo que lo tienen que solucionar en forma inmediata, no es algo que se puede determinar libremente, decir, bueno, sí, ahí va integrado, pero el techo que se está cayendo a pedazos.